¡Movimiento sexual de Nueva York presenta Daniel y Tessere, World Team Rogers! ¡Movimiento sexual de Nueva York presenta Daniel y Tessere! ¡Movimiento sexual de Nueva York presenta Daniel y Tessere! ¡Movimiento sexual de Nueva York presenta Daniel y Tessere! ¡Movimiento sexual de Nueva York presenta Daniel y Tessere! ¡Movimiento sexual de Nueva York presenta Daniel y Tessere! ¡Movimiento sexual de Nueva York presenta Daniel y Tessere! ¡Movimiento sexual de Nueva York presenta Daniel y Tessere! ¡Movimiento sexual de Nueva York presenta Daniel y Tessere! ¡Movimiento sexual de Nueva York presenta Daniel y Tessere!